Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alma Y no volvió, desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió No le importó, no le importó de la cama No le importó dejarlo de la cama Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado Sigo el rastro desolado Y lo busqué Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Bonita, ¿dónde está? Bonita Bonita, ¿dónde está? A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor tus besos eran falsos A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré El pasado Falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo no lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno Porque ya no soy ese niño iluso Con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver A arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto ¿Qué tienes pa' ofrecer? Si ya cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Me corbete y toma estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Condestinúa no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Si ya cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Me corbete y toma estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Condestinúa no volver Falló Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer ¡Suscríbete al canal! 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 Y el lele 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 ¡Suscríbete! Aquellos días que lejos han quedado Luz ha cubierto el polvo del olvido Solo el recuerdo de tu cariño Si el atento y el dolor vive conmigo No te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esta distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días 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 Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amo desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo Vendría con el alba y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó Dejarlo todo, alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó Dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Música Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba Y no volvió, desapareció de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor No le importó, ninguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Bonita ¿Dónde está? No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas un pretexto para irte Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré A lo mejor tus besos A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré El pasado Falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo No lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno Porque ya no soy Ese niño iluso Con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto ¿Qué tienes pa' ofrecer? Si ya cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras Como última propina Súbete al tren que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo Creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme A una canción Cambiaría mi decisión Y yo también Fallé Al pensar que el pasado Tenía Algo nuevo que ofrecer Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Si ya cumple todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete y tome estas palabras Como última propina Como última propina Al pensar que el pasado Tenía Algo nuevo que ofrecer ¡A ver! Le aleja Ay Dios, ay Dios Aquellos días recuerdo aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Tu maravilla, luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos me han quedado Los ha cubierto el polvo del olvido Solo el recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No, no, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Música Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Música Aquellos días que lejos han quedado Los ha cubierto el polvo del olvido Solo el recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esta distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días 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 No, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto O sea, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto No, no te reprocho ni te culpo que hayas puesto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.